18 años de una televisión cuya historia inspira a mejores modos de hacer un colectivo que trabaja con ahínco y dedicación por un producto comunicativo cada vez con mayor calidad el 8 de septiembre del año 2004 marca la salida al aire del canal comunitario golfo visión primero de su tipo en el país mucho esfuerzo demandaba este empeño sin embargo fue posible gracias a todo el talento que logró reunir en sus equipos de trabajo tanto artísticos como técnicos y periodistas un nuevo objeto social que demandaría desde entonces una programación informativa y variada que trata de satisfacer los gustos e intereses de los habitantes de este municipio y constituye una ventana abierta al país en aras de difundir la realidad del territorio más allá de las fronteras nacionales fue ésta una escuela en la cual se formaron muchos artistas y profesionales que posteriormente brillaron a nivel nacional y otros que se mantuvieron en este centro y constituyen hoy referente para las nuevas generaciones desde su fundación hasta la fecha muchas han sido las experiencias los retos y los reconocimientos la inserción en las redes sociales abrió para el canal 66 un camino hacia el futuro y los nuevos modos de construir y difundir las noticias y los hechos ocurridos en la provincia la nación y el mundo juntos somos un telecentro tan patrio como el primer día con metas tan altas como la glorieta y el propósito bien definido de llevar cada día al mundo la imagen de esta ciudad mar daniel velásquez en directo